Estoy contenta de eso, porque cuando estoy con Pablo no puedo hacer estas cosas. Es cierto. Me reprime, me reprime para hacer estas cosas. Así que estoy invitándolos acá a Marcos y a Sergio a que nos divirtamos un rato con la hermosísima... Sí. ...conjunción. Más, más. ...confluencia. Sí. Comunión. Comunión, unión de estos tríos mezcolanza, mezcolanza, trío, te lo digo así porque soy como Menem, como es el Capicúa. Sí. Bienvenidos en esta noche a Pablo Duca, Roby Gutiérrez, Oscar Silverman, estamos felices. Lieberman. Lieberman. Silberman. ¡Adiós, Lieber! Escuchame, Silberman queda re bien. No, te cambiaste a superhéroe. Batman, Superman. Silberman. Silberman y Lieberman. Lieberman. Perdón. Ay, qué mala que soy. Soy garantero. Vos sabés que yo no sé presentarte, diste cuenta que no. Si fuera con B corta sería el hombre hígado. Bueno, claro. Lieberman. Como soy con Belarga, soy el amador. Claro. Lieberman es hombre amador. No, hombre libre. No, no, Lieber es queredor. Ah. Amador. Amador. Bueno, entonces Oscar Amador. Oscar Amador. Oscar Amador, Roby Gutiérrez, Pablo Duca en esta noche, mezcolanza, trío, es un placer para mí, damos la bienvenida con estas guitarras que se escuchan de fondo. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve, fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde manza. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, no ves, no ves, no ves, eres mejor que mi dolor, quedé tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, por la noche de un camino sin salidas. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llorando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quedé tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy llorando, no comprendes que te estoy llorando. No me sigas, ni me llaves, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. No me sigas, ni me llores. ¿Le metemos un poema? Dale, a ver. Como que estoy con ganas de recitar. Se anuncia el fin del mundo en la ventana de mi casa. Es de madrugada. Todos a bordo. Todo se lleva puesto a los bosques, a los ríos, a poblaciones enteras. Estarás más allá del movimiento de la tierra. Una polvareda de ruidos ilumina a dos enamorados distantes que anhelan un julio novedoso. Los portales hablan de una explosión de vapor. Inofensivos eran el aire y la bruma de un mar de fondo con una playa de barro y con un tren en marcha. Arriba los que van a huayte antes que desaparezca. Ellos sienten que se abrigan. El bosque espera la lluvia. El río espera la lluvia. Un encuentro promete recomponer lo perdido. Arriba los que van a huayte antes que desaparezca. Un barco zarpa, lento por el Atlántico, y ya no carga cartas de amor. La urea inunda los campos. El arsénico acaba con los peces. La lluvia es cada vez más oscura y el viento ya no es metáfora de supervivencia. Estarás más allá del movimiento de la tierra. El beso es obligatorio. Una explosión silencia a un pueblo olvidado. Arriba los que van a huayte antes que desaparezca. Ay, conmovedor. Gracias, Mari. Gracias. Turbios, bondeaderos, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Fuentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torbos cementerios de las naves que al morir. Sueñan sin embargo que así al mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Tristes caravanas sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del figo. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Debo decir que tengo a mi derecha al mejor cantante de tango de toda la república del Japón. Y a mi otra derecha acá casi enfrente. Siempre a la derecha. Siempre a la derecha al mejor guitarrista de tango de todo el oriente. Y yo me lo estoy desayunando porque la verdad es que es una sorpresa para mí. No te imaginabas esto. Claro, digamos. Nosotros estamos más sorprendidos. Yo me acuerdo cuando lo escuché a Roby, bueno, a vos te conocí hoy, Oscar Silverman. Va a llamar Pedro Enojado. Va a llamar Pedro Enojado. Pero a Roby, bueno, que arrancó a profundizar en su trabajo con la voz, ¿no es cierto? Cada vez más, más apasionadamente, entrenándolo más, investigando más, qué sé yo. Creo que hace dos años, la última vez que estuve con él y lo escuché cantar, o un año y piquito. En el patio de María. Sonia era muy bebé. No, y después te acordás que cantamos unos tangos, que yo leí un poema, él leyó otro. Lo de Silvia, ¿no te acordás? Sí, 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 por eso. Bueno, ahí cantaste. De hecho, canté este tango también. Y claro, me estoy llevando como, no puedo creer, no es que no lo puedo creer, porque me parezca increíble porque no pudiera, sino que es maravilloso lo que estás haciendo con la voz. No, a mí me llama atención porque luego de dos años de arduo trabajo, ahora entiendo de qué se trata este tango. Claro, claro. O sea, yo no entendía, digo, qué se tratara. Y bueno, luego de dos años pude... Es importante no darle pelota a la letra, si no te emocionás y empezás a hacer cosas. No, si no me quiero. Claro, es como que hay que lograr ese equilibrio, ¿no? Este trío nace, Mari, nace el año pasado. Me lleva, me lleva, porque yo soy muy mala entrevistándome por las ramas, entonces él me lleva. Este año, no. Si no nos envejezcas en la feria del 2019. Este año fue. Para la feria del 2019 fue este año. Sí, sí, fue este año. ¿Es el Mezcolanza Trío o el trío Mezcolanza? No, es Mezcolanza Trío que nace, claro, este año. ¿Por qué Mezcolanza? Porque somos una Mezcolanza, somos tres amigos que... Que usan camisa. Que usamos camisa abierta. Robio, la tránsula cerrada. Claro, como buenos viejos jóvenes. Dos con pelo. Maravilloso. Esta mezcolanza de tres artistas que cada uno tiene su propio trabajo y nosotros nos encontramos con el festejo de un libro y tenemos muchas cosas en común. Y bueno, eso nos llevó a Buenos Aires a presentar Crónicas del Miravalle y ellos me acompañaron con esto, cantando un par de tangos en la feria del libro. Y fue tan emocionante verlos convivir a ellos, a Robi y a Oscar. Silverman. Oscar Silverman, vamos a darle el apellido que corresponde. Vamos a darle entidad. Él sabe que lo estoy haciendo con humor. Sí, claro, sí. No reestablezcamos el debate sobre el humor del miércoles. No, no, por favor. A las cinco de la mañana. Por favor. Peleamos porque yo digo que el último bastión de la resistencia es el humor y tengo un humor negro espantoso. Duro. Humor jodido, discriminatorio, autodiscriminatorio. Claro. Entonces me retan por esto de la corrección política, ¿viste? Y yo les digo que es mi último bastión de la resistencia, que lo que define el humor es la intención. Así que dame duro y dame mucho más duro cuando me diga Silverman. Todo a Pedro. Claro. Bueno, y me pareció tan maravilloso que empezamos a ensayar y a jugar. Dijeron, ¿por qué no vamos a ir junto? Claro, ¿por qué no vamos a ir junto? Alquilamos un departamento contrafrente bastante oscuro y empezaron a salir tangos y poesías bastante de tipos que reflexionan. Y bueno, salió un espectáculo que lo presentamos por primera vez en el Don Osvaldo, en La Pana. Y fue un éxito porque se llenaron las pocas sillas que había. Entonces decimos una segunda. Había gente parada. Hasta nos aplaudieron. Podrían decir que se están dando de alguna manera el gusto de hacer, de mezclar, que esta mezcla tiene que ver con lo que cada uno le gusta hacer. Y dijeron, vamos a mezclar lo que deseamos, digamos, esa parte donde nos sentimos bien. La pasamos bárbaro haciendo esta receta. Es más, uno de los ensayos semanales es la noche de fuga, por lo menos para mí es la fuga de la vida. Tenemos tiempo y espacio, comemos, bebemos, invitamos a algún amigo, ensayamos, cantamos y no sabemos cuándo se termina, ni qué hora es, ni dónde estamos. Así que si después podemos contagiarle eso a la gente, sería un logro. Claro. Si no, nosotros lo vamos a seguir haciendo porque nosotros la pasamos bárbaro. Claro, nos van a tener que suspender. Nos rotamos bárbaro. Vos sabés que una de las cosas, si me permiten una reflexión, por favor, mi estimado. Estoy yo conduciendo el programa ahora, así que yo soy muy reflexivo. Una de las cosas, no, que con lo que conecto, por lo menos conecto y me parece que en esto es lo que nos pasa, nos pasa a los tres, es que como arranca Oscar diciéndolo, es verdad, nos perdemos un poco en el tiempo y en el espacio. Yo creo que la sensación que tengo, por lo menos en lo personal hablo, es una conexión muy profunda con esos momentos de chispazos de felicidad que se dan en ese encuentro. O sea, que te encontrás a través de la actividad artística que creo que en el fondo es lo que los tres somos. Después nos dedicamos a otras cosas. Bueno, Oscar se dedica a la economía. ¿Viste cómo le decían? Pablo a la medicina, claro. Claro. Y a mí me toca vender seguros, pero la realidad es que creo que ahí aflora ese juego maravilloso que es la búsqueda artística y que en el caso de Oscar, bueno, vos lo tenés claramente y en el encuentro con la guitarra es notable cómo se va afianzando ese diálogo permanente y que vamos redescubriendo en cada pasada del mismo tango. O sea, es ahí donde vos te das cuenta que lo que se hace, los tangos son mucho más de lo que el tango en sí dice y esa musicalidad, esa poesía, ese maridaje también aparece en ese diálogo que se establece entre la poesía de Pablo y la música de Juan Oscar y que es maravilloso de por sí. Para lo menos en lo personal hablo de chispazos de felicidad y que, bueno, si se pueden trasladar al público, bienvenido. Lamentablemente tengo que volver al rol de conductor. Hola. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Escuchame. Estoy con dos amigos acá. No, no, no. Sí, discúlpeme, pero me tengo que meter porque tenemos que vender un poquito. Tenemos que ir a la tanda. Vendamos. Y después tenemos que hablar con Maril Asensio. Y después seguimos mezcolanseando. Y, ¿por qué no? Se tiene que ir, Roby, se tiene que ir a hacer su programa. Así que vamos a hacer un cierre de la charla. Bueno, listo, chao, tiramos mezcolanza. Primero diciendo, primero tirando el chivo, mañana 21.30 en el Café Histórico, que esto es Avenida Colón 602. Colón, Italia. Colón, Italia. Los esperamos y las esperamos ahí. Hay que reservar, ¿no? Es con entrada. Si reservan mejor porque parece ser que Oscar Lieberman ya llenó la mitad del boliche. Bueno, es a la gorra en la entrada. Tengo gente que quiere estar seguro que estoy haciendo eso. Y no otra cosa. Cada poquito con la guitarra. Pregunto, la idea de Mezcolanza Trío es irse y gira por los distintos bares de Bahía. De Bahía en principio y después si alguien nos quiere recibir y está escuchando de la zona y aledaños, Allá vamos. Estamos casi regalados. En libras de tinto, así que de donde allá vamos. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias. Mezcolanza Trío. Gracias por haber estado aquí. Gracias por recibirme, Marí. Yo pasé una noche memorable. Bueno, ¿querés tirar la tanda? Sí, vamos a la tanda de Blackbird.